¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Mira lo que viene por ahí! Ah, esto es muy lanzado, ¿ven? ¿Y esto qué demonios es? Esto no soy capaz de levantarles. Vamos. Me han venido todos lanzados, ¿eh? Me ponen todos los gravos, igual. Cuidado. Vaya. Bueno, saberlo, que estos explotan en una especie de onda expansiva de color verde. Y lo habéis visto. Ya estamos. Por la mierda esa. ¡Vaya! Vale, que les parió. Lo bueno es que son medio tontos y cuando me tienen inmovilizado, no me rematan. Mira, ¿veis? Bueno, pues nada. Mucho cuidado con ese tipo de demonios que ya habéis visto. Son muy, muy agresivos, ¿eh? Vale. Yo no sé si aquí con la niebla... Sí, yo puedo casar, ¿eh? Claro, es que ahora el hecho de tener la niebla nos permite explorar sitios que antes no podíamos alcanzar. Vale, desde el reloj voy hasta arriba. Mira, otra zona. Pero aquí hay una llave que voy a coger, por supuesto. Ah, que no tengo la llave, que es para ponerla, no es para cogerla, vale. Ya empezamos, que me empiezo a hacer pirulas con el tema de lo de la niebla, ¿eh? Vale, vuelvo a salir al mismo parking, ¿no? No, no es el mismo parking, ¿eh? Es otro y además aquí hay un secretito. Genial. Vale. Ya tengo una gema de caos. Y aquí no hay nada más. Aquí hay un cadáver, pero... No puedo hacer nada. Vale. Tenemos punto de experiencia. Voy a esperarme un poquito. A ver. Vale, sé que es por ahí, ¿no? Aquí no sé si puedo casar. Sí, hay un memorial, de hecho. Homenaje a Roland de Roncevar. Bueno, ya sabéis cómo van, ¿no? Los memoriales. Yo los dejo así, los paso rápido. Y luego ya cada uno, si quiere leerlos, que los lea. Como puedo usar el vídeo, es suficiente. Mira. Para endir, romper. A ver, aquí hay un hueco. Ah, mira, y aquí tengo magia y puedo volver al castillo. Vale. Otra zona. Bueno, el castillo, sí. A esa otra época donde está el castillo. Voy a aprovechar para cargarme de magia. Vale. No sé si debería explorar un poco. No, de momento no. Vamos a ir hacia donde nos conduce nuestra misión principal, que es por aquí. Que investiguemos la catedral. Ya sabéis, la catedral donde empezamos el juego. Donde estaba Drácula descansando, justo al principio. A ver qué encontramos ahí. Vale, ahí hay unos cuantos, no sé cómo se llaman estos bichos, nunca recuerdo. Yo los llamo necrófagos, ¿no? Sí, porque son prácticamente esos. Vamos a hacer a mí, a ver, si es un pintamona. Vale. Vale, ahí venía algo que voy a cogerlo, por supuesto. Voy a saltar, ¿no? Tendré que entrar por ahí, entonces. Aquí hay otros dos más. A ver. No soy rivales para mí, hombre. No soy rivales. No puedo pasar, macho. No puedo pasar y el secreto está... El secreto estaba ahí detrás, ¿no? Sí. A ver. No, no me deja pasar. De hecho, el secreto está... A ver... Se debe coger por el otro lado. Muy bien. A ver, me está indicando que es para el otro sitio. Por allá. Vale. Pues el secreto debe estar por aquí, ¿eh? Aquí está. Caja del dolor. Vale. A ver. Estas zonas están ruinas. No veo enemigos. A ver. Vale, ya he visto que por ahí nos podemos colgar. Por aquí también. Venme a llegar primero por abajo. Realmente es por abajo. Mira, allí hay... Otra caja del dolor. A ver, espera. Más que nada. Para no dejarme nada atrás. Vale. De ahí subí. Allí hay un memorial, pero de momento no puedo pasar por aquí. Solo hay una... Solo hay un camino, una vía. O sea que... Por aquí. Por aquí. Vale. Puedo bajar y limpiar ahí. Que veo algunos... Cuántos picharracos. Vamos, a ver. Ya me conozco vuestros patrones. Bueno. Ya me conozco vuestros patrones. A ver, parece que por aquí podemos pasar, ¿no? No. Por ahí para subir. Si estos estaban por aquí, ¿por qué hay algo interesante para coger? A ver. Vale. Por ahí abajo no hay nada. Bueno. No hay nada. Simplemente tres bichos que había ahí. No puedo hacer nada. Pues vaya puñeta, tío. Bueno. Por la experiencia, por lo menos. Voy a gastar los puntos, por cierto. Técnicas. Vamos a seguir con las garras. Que estamos con ello. A ver. Cinco mil. Dos mil. Contraataque de garra. Vale. Ahí está. ¡Ah! 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 Vale, mira. ¡Eso! De las rojas, que son las que quiero. ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Más salud! ¡Eso está muy bien! Vale, por aquí. ¡Forma de hielo! ¡Ah! ¡Ah! Creo que voy por el buen camino, eh. Mira, ahí me tendré que lanzar en forma de niebla. A ver. La verdad es que la forma de niebla es una chulada, eh. ¿Enemigos? Sí, robots. Estos. Así le arrojo el jugo más corriente. ¡Hala! Ya no tenéis acudos. ¡Me World! ¡Todos! ¡Ah! vale, parece que podía subir pero no, no se puede la catedral, ¿dónde estará? qué edificio será, sigamos mira el problema es que ahí no puedo saltar ahí de momento no puedo saltar vamos a subir por el agujero este niebla, ¿no? a ver, ¿qué me decía ahí? no vale, no tenemos nada la escalera mira, ya hay otra me dice que es por el otro lado vamos a hacer una cosa voy a investigar por aquí, a ver a ver dónde va esto sabiendo que es por el otro lado a lo mejor hay algún secreto una caja de dolor o una pila de sacrificio ¿dónde he salido? anda, pero si por ahí es por donde he pasado antes vale, pues abierto está no sé, lo he dejado abierto no sé si a partir de ahora podría pasar por ahí vale, a ver, objetos descriptibles ¡c dość efectos! ¿verdad? Bueno, más gente se apunta a la fiesta, ¿no? Pues yo voy a invocar al dragón y nos dejamos de leches, si nos importa. Fácil, rápido, perfecto. Bueno, vamos a recaudar, como digo yo. Tengo que gastar relojes, ¿eh? Tengo muchos, no puedo llevar más alimentario encima. Vale. La verdad es que si te pones a destruir objetos por todo el escenario, te haces con una buena cantidad de puntos de experiencia, ¿eh? Vale, si hay un video ahora. Nada por ahí. A ver dónde nos lleva esto. Centro-ciedad. A ver, que no he investigado por aquí. Allí no hay nada. Y por ahí es por dónde he venido, ¿no? Me indica unos murciélagos. Ah, amigo. Es por ahí. Es por ahí arriba. Vale. Pues si es por ahí arriba, yo voy a ir por aquí. Buscando cosas. A ver qué encuentro. ¿Eh? Esto me viene a dar a un sitio que no me dice nada. Así que... Demos la vuelta. Venga, retrogramos la electricidad. Distrito de las letras. Curioso. Ah, y cuando abre la puerta... Vale. La catedral debe estar por aquí cerca. Vale. Nada por ahí. A ver. Enemigos. No veo nada, ¿no? Ah, esta zona me suena. Yo creo que estoy cerca de la catedral. Vale, a ver. Claro, mírala. ¿Dónde está? Ja, vale. Bueno, lo primero, coger esto. Vale. Los orígenes de la ciudad. Y ahora vamos a... No hay cosas para decir aquí. De vallas y demás. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que las vallas es donde menos... ...cosas interesantes suelen salir, ¿eh? Mira, por ejemplo, tenemos aquí esto. Que es para ir al castillo. Ah, pero que tengo para cargar magia. Genial. Vale. Vale. Sé que puedo subir por ahí. Pero yo voy a seguir mirando. A ver qué vemos. ¡Vamos! ¡No! Bueno, 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 bueno Vamos a descargar Eso es Vamos a descargar nuestra Ira contra estos golfos Vale A ver, nuestro amigo se fue por allí, ¿no? Por cierto, cacho de demonio El que le perseguía ¿Dónde está? Ah, se ha metido la alcantarilla ¿Y el demonio? Bueno, pues nada Por ahí tampoco puedo pasar Sí, ya sé que tengo que ir por la alcantarilla, pero Aquí hay mucho que investigar, ¿eh? Vamos Mira, la cabina de teléfono va a ir hacia el puñetazo Anda, pues no se puede romper Qué lástima Vale Tengo tres Sí Me tomo una Copazo Eso es Mira, allí hay Otra mejora Aquí hay un memorial Si es que hay mucho que investigar en los escenarios, ¿eh? Parece que no, pero sí Sí hay cosillas Gratitud a Torir de Noruega Vale, es solamente esta página A ver, ¿qué es esto? Es una caja de olor, pero ¿qué me dará? Vale, más queda el caos Vamos Y aquí hay una puerta Que está cerrada No podemos hacerla Por aquí no hay nada más Voy a intentar entrar en la catedral No sé si se podrá Me dejará el juego Y me gustaría investigar también el callejón que había Justo cuando empezamos el juego, ¿se acordáis? Que parece que nos ha dado como un demonio de usos Con forma de cabra Como lo llamo yo Vamos primero al callejón Y luego ya Vamos a entrar en la catedral Vale El callejón era este de aquí Mira, jejeje Toca... Hora de echar cuentas con el colega Vamos, Golfo, ¿te acuerdas? Que antes En la introducción del juego me pusiste las pilas Estaba débil Ahora... Ahora ya no lo estoy Si que te cubres, ¿eh? Buena, 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 buena Lo bueno es que son medio tontos Y una vez que te dejan... Bueno No veo nada, macho Otra vez el landing blue, ¿me has echado? Bueno... Otro dashi... La introducción del juego no pusiste en las pilas porque éramos muy débiles Por cierto, tengo aquí, me estoy fijando Voy a lanzar un dodo de estos, a ver que descubre Eso Vale, ahora lo he localizado un secreto, muy bien A ver... A ver... Si hay por aquí algo... Por ahí es donde vine Ahí estaba el demonio de espaldas... No, mira Ahí... ¿Pero cómo subo? No puedo subir Vale... A no ser que se suba por otro lado El caso es que me está indicando que el dodo está por aquí, ¿eh? A ver... ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Ah, bueno, pero si... Por aquí es por donde he venido antes Sí Pues no puedo hacer nada Me tengo que ir a la alcantarilla, no hay otro sitio Tenemos 4.000 puntos A ver... Esto cara de contraataque Perfecto, la compramos Eh... Esto queda con salto No, esa no me gusta 5.000 3.000 Mejora 3.000 No... Parece que no puedo comprar nada 2.000, esta Contraataque de corte Vale... Muy bien Venga, vamos para allá No sé quién es ese tipo Que tenía... La cicatriz en el ojo Al que perseguía el demonio Pero vamos... El demonio seguro Que me da miedo La sensación de que no tardamos mucho en verlo Vale... Hay otro sitio por donde avanzar O sea que... Por aquí... No... A ver... Vale... Ni se han dado cuenta de que estoy aquí... Ya estamos... Mira, sabéis lo que os digo, que vamos a lanzar un reloj. Bueno, estamos aquí. Susiles y todo. Explota. Oye, pues que estamos en la vida, ¿eh? El bicho cuando explota. Vale, despejado, ¿no? Vale, está sonando el dodo. No sé si lo oís. Vaya, voy de todo lleno hasta arriba, macho. Todo tipo de líneas, ¿eh? El dodo me está diciendo... Ah, está ahí arriba. Vale, ¿y cómo demonios subo ahí arriba? Vale, hay una escalera, mira. Carra de caos, proyectiles... Eso es, para arriba. Vale, vamos a coger el secreto, lo primero. Vale, está ahí arriba. Es que no puedo subir más. Allí hay otro secreto. Vale. ¿Por dónde le pone subir ahí? Se supone que debe ser por aquí. A ver... Algo, algo se me ha pasado. Dejad de caer. Sube la escalera... No, es que la escalera está rota. Vale, tengo claro que está ahí. Por cierto, no he investigado muy bien esa zona y creo que allí hay más gentuza. No sé qué hacer. Sí, ir para un lado o para otro. Vale, por ahí no tengo ningún punto donde engancharme, ¿no? Bueno, vamos a investigar por aquí y luego ya miraré ese edificio. A ver... Me indica en este sentido. ¿Será esto? Sí, pero aquí no hay nada. No puedo engancharme ni nada. Venga. Es que el problema es juntarme con 800.000. Porque hay algunos que me atacan a distancia. Toma. Vámonos. Que va a explotar, que va a explotar. No, no va a explotar. Iba a tirarme no sé qué. Eso. Eso es lo que me iba a tirar. Es que no se morda los dos, ¿no? Y ahora sí. A ver... Nada por ahí, ¿no? Vale, ahí arriba hay otro secreto. Veo la luz. Sí, es que me ponen muchos secretos, pero... Muchos secretos, pero no puedo acceder a ellos. Amigos del museo. Bueno, a este parking creo que puedo entrar usando la niebla, ¿vale? Hay el corazón para recuperar vida. Una puerta que no puedo acceder. Sí, ya sé que me está indicando fuera, pero estamos explorando. Nada por aquí, ¿no? Vale. Pues me parece que sí, era por donde inicialmente íbamos a ir. Aquí. A ver si lo sé por aquí. Mira. Mira. Aquí hay una pila de sacrificio. Este por lo menos lo hemos conseguido. Anda, mira. Hemos aumentado la capacidad de llevar demonios contenidos. Genial. Cuatro. Vale. Vale. Vamos a seguir mirando, a ver. A ver dónde nos lleva esto. Pues... Hay como un rastro. Fijaos. A ver... Se supone que debería llegar ahí. Pero... No. Parece que no puedo llegar. Imagino que el rastro, este que nos aparece, será el rastro por donde ha huido nuestro amigo. Ese de la cicatriz en el... en el ojo. Ajá. Vale. Vale. Pues ahí no hay nada más que hacer. A ver... Mira, ahí aparece una estatua de magia y un hueco en la pared. Tampoco lo había visto. Estupendo. A cargarnos. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? Por subir... No. Vale. Pues tiene que ser por aquí, ¿eh? El sitio que inicialmente... Cogí. Sí. Venga. Aquí. Vale. No sé muy bien dónde hay. Sí. Ah, vale. Esto es como la lámpara del castillo. Ah, vale. Esto es como la lámpara del castillo. No. Creo, ¿eh? No hay ningún sitio donde pueda disparar. No. Voy a probar, a ver. Ah, pues sí. Llego, sí. Pensé yo que no. Vale. Vale. Estamos aquí. Ahora de ahí puedo llegar allí, creo. Tengo que saltar a esta que está aquí. Vale. Vale. Y ahora de aquí, automáticamente podría... Mira, voy a coger la de arriba primero. He visto que había una arriba, ¿no? No. No. No había ninguna arriba. A ver. Ah, no puede haber ninguna arriba. Bueno, pero es por aquí. Déjate caer. Vamos a coger primero la mejor de abajo. A ver, ¿dónde demonios? No me digas que no puedo bajar ahora, tío. No me digas. A ver. Está justo abajo. Me debería dejar caer. A ver. Eso es. Vale. Perfecto. Tengo las vueltas que da. Voy a coger esta caja de dolor. Por lo menos de las rojas. Vale. Ya no sé si acabar con todos esos golfos. Vale. El problema es que ahora no sé si llego. El problema es que ahora no sé si llego. No. Toma, toma. Toma. Menuda caja tiene estos golfos. No voy a dejar. Después del trallazo que me había metido. Con la metralladora. No voy a dejar este ese golfo. Otra vez flipas, ¿eh? Vale, ya. Tanto tonteo, hombre. Loa, los Werner Vale Muy bien Vale Vale, tengo que repetir todo, ¿no? Del principio Vale Creo que ahí podía llegar con un salto Sí Vale, para acá Vale Vale, desde aquí Eso es Muy bien Venga El salto largo este Espera, espera, espera Que aquí había que saltar hacia un lado Venga, sigamos el resto del tipo ese Misterioso es A ver, a ver A ver, ¿qué demonios es? Se ha quedado mirándonos Como si nos conociera de algo No sé si os habéis dado cuenta Vale, por ahí no puedo pasar, ¿no? Por aquí Por ahí va a ver el rastro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Intento usar técnicas variadas Para que me cuenten los niveles de maestría Ya sabéis como va, ¿no? Aquí no hay nada más, ¿no? A ver, voy a mirar Claro, porque me estaban dando para el otro lado Pero a lo mejor de aquí tenemos premio ¿Esto qué es? ¿Un accesor? Mira Efectivamente Efectivamente No Está más escondida esta condenada, ¿eh? Voy a seguir mirando Seguro encuentro algo interesante Por ahí cerrado Mira No tienes llave Tengo que ir cuando pueda Al otro mundo A la tienda de chupacabras A comprar llaves de esas, ¿eh? A ver Perfecto Si es que este juego hay que explorar mucho Hay que explorar mucho Porque hay muchas recompensas escondidas, ¿eh? Muchas Vale Mira, y a lo mejor desde aquí Puedo alcanzar la que no alcanzaba antes Efectivamente Con un salto, ¿no? Lo que pasa es que Si me dejo caer Es pedo por Poder volver a subir Si no Menuda cagada ¿Qué hago? Bueno Si no Dejo el capítulo en ese punto Y ya está Eso es Genial Las estamos cogiendo todas Vale Vale No 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 te caigas Condenado A ver Vale, no puedo No, 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 no A ver ¿Cómo salgo de aquí ahora? Vale Pues me he caído, ¿no? Algo yo Ahí abajo Vale Ahí abajo Bueno Voy a darle caña Voy a darle caña Eso es Algo Algo despejado, ¿no? muy bien, bueno amigos pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy yo lo que voy a hacer para que no se os haga pesado volver a situarme en el tejado que es donde dejamos el resto de ese misterioso personaje y seguimos ahí el próximo día y así no tenéis que volver a ver como subo hasta arriba del toro por mi parte nada más mandaros un saludo, ya sabéis amigos cuidado mucho